Hola que tal amigos de Facebook, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Tuflas Hernández, el día de hoy nos encontramos nuevamente visitando lo que es el municipio de Santa María del Fantasma, ubicado en el departamento de Ginoteca en el norte de Nicaragua, quédese hasta el final de este video para que juntos conozcamos este maravilloso municipio, no se olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita. ¿Y tu sabías que Santa María del Fantasma fue creado por el impacto de un meteorito? Si no lo sabías, quédate hasta el final de este video en donde te lo voy a explicar. En este nuevo video de Viajando con Tuflas Hernández, visitamos nuevamente el norte de Nicaragua, esta vez llegamos a Santa María del Fantasma, ubicado en el departamento de Ginoteca, así que te hago la cordera invitación a que te quedes hasta el final del video para que juntos conozcamos este pintoresco pueblo norteño. Santa María del Fantasma, conocido popularmente como Fantasma, es un hermoso valle rodeado de cerros, cascadas y ríos que dan vida y alegría a sus habitantes. El territorio fue declarado oficialmente como municipio el 6 de octubre del año 1989. Uno de los datos más importantes de este municipio es que su cabecera municipal se llama Praderas y está ubicado a 222 kilómetros de Managua, la capital, y a unos 56 kilómetros de la cabecera departamental de Ginoteca. Las actividades económicas del municipio son la agricultura y la ganadería y el comercio en pequeña escala. Entre los cultivos más representativos del municipio está el café, el maíz, el frijol, el arroz, los quequisques, la malanga, el ayote, la chiltoma, la cebolla, el repollo, bananondátiles y algunos cítricos, principalmente las naranjas y las mandarinas. El municipio de Santa María de Fantasma limita al norte con Quilalí, Departamento de Nueva Segovia y Huigulí, al sur con el municipio de Ginoteca, al este con el municipio de El Cuá y San José de Bocay, al oeste con los municipios de San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí. Las fiestas patronales del municipio de Santa María de Fantasma se realizan el 11 de septiembre y son dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores. Durante la segunda quincena de mayo se realizan las festividades en Honoración Isidro, en la calle principal de Praderas, con grupo de danzas, artistas y músicos locales. También en la última semana de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Cabe resaltar que la fiesta tradicional más importante es el aniversario del municipio, el 6 de octubre. Esta celebración incluye una feria agroturística donde se promueve el arte y la cultura con la participación de artistas y músicos locales. En historia se dice que la población del Valle de Fantasma y sus alrededores se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo XX, a raíz de la construcción del embalse de la presa hidroeléctrica de Apanaz, la que produjo un movimiento migratorio fuerte hacia el municipio de Santa María de Fantasma. Y que también el valle se pobló con habitantes provenientes de las zonas cálidas de Ginoteca y de la costa del Pacífico. Santa María de Fantasma también se destaca por sus expresiones artísticas, en baile y música, en los que se destaca el grupo de baile Buculmai, creado en el año 2014, dirigido por Telma Ordóñez. El grupo de baile Amavín, que se fundó en el año 2010 por la maestra Yasmina Fuentes. Grupo de baile In Harp, que se formó en el año 2011 bajo la dirección de Irma Rivera. El himno del municipio que fue compuesto por el profesor Ervin Chavarría, destacado como autor de Santa María de Fantasma. La joven Leivin Úbeda también sobresale como cantautora local. Banda municipal Elvin Altamirano, que se creó en el año 2014. Los hermanos Ríos, con más de 10 años de tocar música norteña. Los hermanos Altamirano, lo cual es un grupo organizado desde el año 2004. Otros grupos que amenizan en este municipio son los de Jaime Gutiérrez y el de Víctor Zelaya. Por otra parte se encuentra el grupo de teatro Nicaragua, dirigido por Rafael Reyes. También se encuentran pintores y escultores, entre ellos Erick Mairena, Franklin Cornejo, Mikey Rodríguez, profesor Sebastián López y Santo Barreras. También podemos mencionar las artesanías y los oficios tradicionales. La alfarería local es de orden utilitaria y decorativa. En la comunidad de Linda Vista se elaboran figuras de barro, ollas, comales y maceteras. Entre los oficios representativos del municipio podemos mencionar la molienda, lo cual es un oficio reservado a hombres. Se trata de hacer dulce de rapadura a partir de la caña de azúcar. En el municipio de Pantasma, Heliodoro, Chavarrilla aún conserva esta tradicional ocupación. También se encuentran los cortadores de café, los patieros, los escogedores y los catadores de café, sobadoras y parteras, curanderos y panaderos. Entre las leyendas locales de Santa María de Pantasma se encuentran la cegua, el fantasma vestido de blanco, la carreta en agua, el gritón de medianoche y el caballo negro. Este hermoso municipio posee una superficie de 560 kilómetros cuadrados con una altitud de 420 metros sobre el nivel del mar. Se dice que tiene una población actual de 56 mil habitantes, en donde el 16% de la población vive en la zona urbana. Cabe resaltar que este fue uno de los lugares más afectados por la guerra de los años 1980. Y en deportes, Santa María de Pantasma se destaca por su activa participación en la práctica de múltiples disciplinas deportivas. Ha representado al departamento en ligas nacionales de béisbol. Hay 20 equipos de béisbol conformados y que participan en la liga mayor A y 10 equipos en la liga infantil. Hay 20 equipos de softball y 14 equipos de fútbol y 6 de baloncesto. Cabe resaltar que este año 2023, Santa María de Pantasma se coronó por séptima vez como campeón de béisbol en la vigésima tercera edición. Esto consolida a Santa María de Pantasma como la selección con más éxitos en las departamentales de béisbol y no te gano. Al inicio de este video les comenté que Pantasma fue creado por el impacto de un meteorito. Y es que durante muchos años y actualmente se ha dicho que el cráter de Santa María de Pantasma se formó cuando un meteorito con un diámetro de más de 500 metros golpeó las capas efusivas terciarias de la montaña volcánica del norte de Nicaragua. Por su forma circular de valle, la posición oblicua de su superficie según la encuesta espaciosa de la montaña y su situación al parecer arbitraria apoya la posibilidad de un impacto meteorítico. Para asegurarse más les cuento que esta teoría ya ha sido estudiada por astrónomos ya que el suplemento 2010 dice que una expedición de astrónomos nicaragüenses en julio del año 2009 confirmó dicha teoría. Y para más seguridad en la actualidad, científicos de la Administración Nacional de Agronáutica del Espacio de Estados Unidos, NASA, incluyó al Valle de Santa María de Pantasma entre los 200 cráteres a investigar si el diámetro de más de 12 kilómetros se debió por formación volcánica o por el impacto de un meteoro. Pero desde el año 2009, científicos nicaragüenses y europeos en base a estudio en el propio terreno y experiencia en la materia determinaron que el cráter de Santa María de Pantasma había sido por el impacto de un meteorito hace más de 800 mil años. De ser realidad, esta teoría convertiría a Santa María de Pantasma como el único cráter en toda Centroamérica que posee las mismas características de otros impactos de meteoro en el mundo y que podría dar origen al turismo científico. Y hablando de naturaleza, en esta ocasión me trasladé a dos comunidades que contienen muchos recursos hídricos y las mejores cascadas del municipio. Ellas son Anizales y el Sacramento. Aquí en Santa María de Pantasma existen algunos cerros de gran atractivo para las caminatas de aventura, desde donde se pueden observar espectaculares paisajes. En ellos puedes disfrutar del entorno de bosques de pinares, observar aves y las cascadas. Algunos de los sitios importantes son el Mirador de Loma Alta Arriba, el Cerro del Ventarrón, el Cerro del Venado y el Cerro Chinchiví. Entre los sitios de interés se encuentran el Río Pantasma, Río El Cua, Río Coco, Salto a la Golondrina y la Cascada Salto de Antioquía. Salto a la Golondrina es una hermosa caída de agua de aproximadamente 7 metros de altura, afluentes del río Pancasán que alimenta al río de Pantasma. En los alrededores del salto se observa gran diversidad de flora, destacando los heliotropos, tatascán, bambú, musgos y helechos. No podemos dejar de mencionar las aguas termales, lo cual es un sitio ideal para la relajación corporal y liberar el estrés. Y aprovechar sus propiedades terapéuticas. Se ubican en la Comunidad de Aguascalientes. A este lugar se puede llegar en transporte colectivo y vehículo particular. Y si tú eres amante del agroturismo, te invitamos a visitar Hacienda Las Torres, Finca La Estrella, Hacienda Santa Marta y Planes de Vilán. En la gastronomía más representativa del municipio se encuentran la sopa de gallinas, la guirila, los nacatamales, los elotes, los tamales y la charrasca. En bebida es la cususa. En los dulces se destacan los raspados. En este video voy a enviar saludos muy especiales a toda mi gente de Santa María de Fantasma. Y agradecer a las autoridades municipales que me permitieron que estas imágenes llegaran a todos ustedes. Y a mis amigos que me acompañaron. Ellos son Guadalupe Chavarría, Luis Hernández, Ariel Rodríguez, Azucena Blandón y familia. Y esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo recorrido turístico conociendo Nicaragua.